A ver, presentación de Blumin El cuadro de Víctor Uguantilo Enfrentando a Royal Party Duelo cruceño, ahí está El cuadro inmobiliario, le pegó Rafinha Desviado Un Blumin desinflado Royal Party arrancó mejor Aquí entre Pura Esaña y el palo Afuera Cuando era más Royal Party El toque de Pérez García Que cerquita estuvo Royal Party La respuesta de Blumin Fácil para Arauz En la portería Del cuadro celeste, amoroso que le pega Aquí va Anularse la conquista Por fuera del juego Antelo A una de sus tantas Rabietas Durante su periodo corto Periodo en Blumin Y lo tendremos en esa faceta Seguido Más de Royal Party Superado, insisto Amoroso no la puede mandar adentro Robaron la pelota en la mitad de la cancha Y Pérez no lo va a poder resolver Claro, quedate en el piso Porque si te levantas Te matan Fingí la falta, el dolor Porque duele más cerrar Una conquista Solo delante del arquer La tiró por arriba el colombiano Y Antelo Desilusionado Desconcertado Bueno, mandó A Tabarez Y a Dismendi a la cancha También a Sánchez Uno se pregunta ¿Y los había guardado para qué? Si normalmente son titulares Bueno Ahí comenzó a mejorar Blumin Tuvo más posesión de pelota Antelo aquí Le dije, ¿no? Otra rabieta más La falta de Rafinha le va a costar La tarjeta roja Segunda amarilla Afuera Blumin con 10 Sabe que se equivocó El mediocampista brasileño La falta existe Infracción De atrás Afuera Rafinha Con bronca Está identificado con Blumin Sufre este momento Y además sabe lo que le espera, ¿no? Con Antelo Enojado Bueno, no se cansaban de reclamar Alguna decisión arbitral Algo más de Blumin En el final Estuvo más cerca En el segundo tiempo Pero si eso es cerca Antelo Enloquecía El show de Antelo El juego se va a terminar así Empatado y sin goles ¿Por qué? ¡Nos vemos! S contentos Enojado ¡Nos vemos!